Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota También carros se transportan, la Chevy's tumbadota, bajitas paletosas, paletosas Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota También carros se transportan, la Chevy's tumbadota, bajitas paletosas Más pa' arriba el pinche club, en el norte y en el sur Tengo un gusto por las trocas que le llamaría virtud Daibu ganas con Red Bull, el Roche en el Mata Azul Andamos representando, comando exclusivo club Allá Andel Fabri, el encargado de abrir punto en México Y se va expandiendo, creciendo, es un éxito En su anaranjada se carga un sonido bélico El IAMI, el Wichito, siempre se llevan los créditos Abriendo cuadros pero de lado gabacho De los encargados el Roche ha mentado Allá en Comanche controla su cuadrilla Detrás de ese grandote hay un vato de sangre fría La gringa, el del deep dragon de los finos Este va toda la zumba en una pinche Ford Platinum En Outing Texas con el Roche a su lado Allá en aquellos lares tiene todo controlado El sello lo lleva bien marcado ese reyo El de los restaurantes afirma es el dueño Van pa'l tercero próximamente a abrir Viene del pueblo al venado del estado de San Luis Bien feliz anda el pollo por toda la carretera En sus trescientos negros los fierros en la guantera Allá en San Anto el encargado de oficina Soy el pollo, ando tirando rollo aunque ronquele Mike Cuadriles El de aquel trescientos blanco en Acuña está su Chevy negra Del ochenta y cuatro Aquí en San Anto saquen tu quemadero Pues saben de su presencia cuando empiece el humadero Y que retumbe a la verga las bocinas El guerrita bien pilas Procedente de Allende, Coahuila El de los garros negros, Simón puro demonio El mexicano pero zumba en San Antonio En la F-150 quemando llantas Se le mira al Roger su bandera la levanta Con su R-15 por si no, por si si Este vato es bien hondeado, se trae hasta el minimi Pura troca muletosa, bien muletosa Del comando la placota También carro se transporta En la Chevy's tumbadota Bajitas paletosas, paletosas Pura troca muletosa, bien muletosa Del comando la placota También carro se transporta En la Chevy's tumbadota Bajitas paletosas Con el Cristian Espino en su GMC Sembrando el terror, el vato tiene con qué Se ve al pirata abriendo pasos Viene al cien, ese charter belicoso Lo trae el Betón O'Gel Si ella de San Carlos viene recorriendo el mundo El huicho huitrón en su Z-71 En la GMC rojita ven a Brenda como rayo En los caripeos de fiesta con sus caballos En la suburbán blanca viene conduciendo el pito El de la Durango Rojas es el Edgar el litro El güero mencho en su silberado monstruo En la blanca patrullando trae su glock a los locos El de la Chevy negra, chiquillo va bien verga A él siempre lo miran patrullando en piedra negra La rula tiene en su patrulla bien oscura ¡Gracias!